Hoy en Ídolos estamos con una auténtica leyenda del fútbol español, tanto como futbolista como luego en su etapa posterior como entrenador, Javier Irureta, bienvenido. Hola, encantado, buenas, ¿qué tal? Es usted el segundo entrenador que más partidos ha dirigido en primera división después de nada más y nada menos que Luis Aragonés. No está mal, ¿no? ¿600 y pico? ¿613? Pues sí, sí, la verdad es que sí, no está mal, ¿no? Podía haber continuado también y tener más, ¿no? Pero realmente son los de primera división, pero partidos de liga, porque claro, yo también estuve cuatro años en ese estado, tres de ellos en segunda A y uno en segunda B que ascendimos y estuvimos tres años. Estuve a punto de ascender a primera casi, pero en definitiva quiero decirte con esto que también se sumó otro año en la tercera división que estuve aquí en el Guecho, en este pueblo donde estoy. Y desde que sacaba el carnet en Sevilla, en una generación que estábamos, Iribar, estaba Del Sol, jugador del Madrid muy agroso, etc. Y traía Ita, en fin, una serie de gente que fue, me parece, el 84, 85 más o menos, pues son todos los partidos que jugó ya una vez de obtener el carnet nacional. Usted fue un gran jugador, que jugaba en posiciones de ataque, ¿no? Con polivalencia, mediocentro ofensivo, podía jugar como extremo. ¿Con qué jugador, para que los chicos que son más jóvenes se hagan una idea, con qué jugador se compararía usted de la actualidad, si es que hay alguno? Igual, igual, compararme, no lo sé. Hay jugadores, me gustan mucho los jugadores mediocampistas, yo también era mediocampista, pero me gustaba no ser solo de jugar en el mediocampo, sino tener llegada, ¿no? Y tuve años, pues que algún año hice 13 goles, otro 7, otro 8, etc. Y me gustan los jugadores que, eso, que tienen llegada, ¿no? Desde mediocampo, que no solo se dediquen a, está muy bien, evidentemente, dar opciones a los delanteros, para que rematen, etc., etc., pero también tener llegada, ¿eh? Llegar a marcar goles en segunda, como de segunda línea del frente de ataque. ¿Es cierto que cuando Vicente Calderón destituye a Juan Carlos Lorenzo, suena, entre otros nombres, el de Di Stéfano? Sí, 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 sí. Entrenador del Atlético de Madrid. Sí, 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 entrenador del Atlético de Madrid. Esa historia no la tiene que contar, porque... Bueno, no, fue muy sencilla, porque yo creo que... No sé si, estoy seguro si fue con Max Merkel o con Juan Carlos Lorenzo, ¿no? Y es cuando llega Luis al equipo, como entrenador, porque Luis era jugador. Sí, sí, sí. Y entonces, y fue en el 74, 75 la temporada esa, y se cesa al entrenador y nos llaman, pues, a las oficinas. Y estuvimos Gárate y yo con el presidente y viendo opciones, etcétera, y yo creo que don Vicente ya lo tenía pensado. Y porque puso que si Di Stéfano, que si Di Puskas, recuerdo, ¿eh? Puskas también. Dos mitos del Madrid. Dos mitos del Madrid. Y Stéfano sí Puskas como entrenadores del Atlético. Pues eso, hubiese sido poco normal, ¿no? Hubiese sido original, por lo menos, ¿no? Sí, original, sí. Pero puso algún otro allí, entre las opciones, pero Luis era jugador y al final surgió el tema. Yo creo que lo sacó él, eh, don Vicente Calderón, y yo creo que lo tenía ya pensado y tal. Y yo digo, oye, ¿qué os parece Luis y tal? Y yo digo, oye, pues, es el que mejor conoce al equipo, cómo está. Eso le iba a decir, o sea, el cambio para él fue tan diferente o ya era entrenador jugando como jugador. Siempre, Luis tenía mucha personalidad, era un tío, no sé si bueno o malo, pero con mucha personalidad, ¿no? Y, bueno, y tenía ascendencia sobre los jugadores, ¿no? ¿Llegó a echarle alguna bronca a Luis? ¿A mí? Sí, un montón, ¿no? Alguna vez. No, sobre todo cuando, porque yo llegué con 19 años y él ya tenía igual 29. Y, ¿qué pasa? Pues, recuerdo en Pontevedra una vez que perdimos o empatamos o algo así. Y allí en la caseta hubo ahí duchando, ¿no? Pa, 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 bueno, pues, siempre y... Y yo, claro, tenía 19, 20 años y, claro, igual iban muchos los tiros por los jóvenes, igual, ¿no? Entonces, bueno, algunas no, pero eso supuso para mí también, seguro, seguro que un poquito cambiar igual mi forma de pensar y un poco tener un poco ese criterio de que debía de cambiar igual alguna vez.